del proyecto Línea de Transmisión Eléctrica en 220 kilobytes, Caraguaquero, Cajamarca Norte, Caclic, Moyo Bamba. Suscribe en representación al peruano el viceministro de Energía, señor Edwin Quintanilla. Suscribe en representación de la empresa adjudicataria concesionaria Línea de Transmisión CCN-CM Sociedad Anónima su gerente general, señor Fernando Sánchez Lamadrid. Como testigo de honor, el señor Presidente de la República. Se procede a la suscripción del contrato de Línea de Transmisión Caraguaquero, Cajamarca Norte, Caclic, Moyo Bamba entre el viceministro de Energía, ingeniero Edwin Quintanilla y por parte de la empresa adjudicataria concesionaria Línea de Transmisión su gerente general, Fernando Sánchez de Lamadrid. El Presidente de la República es testigo de honor de esta importante firma de contrato firmado al señor Presidente de la República. Este contrato que va a permitir la implementación, la instalación de esta línea de energía desde Lambayeque en Caraguaquero pasando por la región Cajamarca, Amazonas, hasta llegar a Coyo Bamba.